empezamos a grabar. De título vamos a poner lo mismo que pusimos en la consulta, la gran depresión, y a depresión no nos referimos a un estado de ánimo, ¿sí? Este término también es usado desde la economía, cuando una economía está tranquila, está bien, y ¡boom!, llega a bajar, a bajar, a bajar, y eso se llama depresión, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer el estado? Tratar de poner al día su economía, establecerla, y después sí que vaya creciendo. Entonces, de antecedentes, sí, por favor, antecedentes. Tenemos tres antecedentes. El primero, ¿cuál va a ser este primero? Es que Estados Unidos, y ahora sí con azul. Estados Unidos había sido el vencedor de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Quién sacó más provecho de esto? Estados Unidos. Ese es el primer antecedente, ¿ya? Miren cómo se va marcando, o cómo se va enmarcando la, el, el contexto mundial. Nadie de los Estados Unidos pensaba que esto podía llegar, porque se creían los dioses del Olimpo, Estados Unidos, después de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Y decían, este pechito les ganó a todos. Por eso es que nos vendieron la vida, como les decía la, la anterior semana, de American Life. ¿A dónde queremos viajar todos? A Estados Unidos. ¿Qué queremos ir a ver? Disney World. ¿Qué queremos ir a visitar? La Estatua de la Libertad. ¿Qué queremos ir a ver? El Gran Cañón. Siempre en nuestros ideales está el poder viajar a Estados Unidos, el conocer el World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas, y donde se estrellaron los aviones en el dos mil, en el dos mil uno. Queremos ir a conocer Las Vegas, la ciudad que, la ciudad encantada. Escuche, póngase bien. ¿Qué queremos ir a conocer también? New York, la ciudad que nunca duerme. El puente de Brooklyn. Excelente, el puente de Brooklyn. Brooklyn está en Estados Unidos. San Francisco, correcto. Con ese ferrocarril que sube así, la montaña, y luego vuelve a ganar por las mismas. ¿Por qué todos? También está en la Casa Blanca. La Casa Blanca. Escuche, ¿por qué siempre en nuestros ideales de toda una persona está viajar a Estados Unidos? Es porque nos han vendido la American Life, la vida americana. Y la vida americana se reduce, se resume, perdón, a la vida en Estados Unidos. No hay nada mejor que la vida en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Ya? Porque eso nos han vendido siempre. Dígame, Santi, y luego Tomás. Tíche, le quería decirle que... Es que... Tíche, es que ya estoy mejorándome un poquito de mi garganta, pero todavía me sigue doliendo. ¿Cuál es la cura, Tíche? Hay que tomar mucha agüita, Santi, hay que tomar mucha agüita. ¿Sí? Tome muchísima agüita. Ya, un segundito, Tomás. ¿Quién quiere hablar de las torres gemelas? No sé si esté en la materia, pero en algún momento podemos hablar también de las torres gemelas, de qué pasó, ya. El segundo antecedente es que Estados Unidos le quitó el poder a Inglaterra y Alemania. Inglaterra y Alemania, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, eran las economías más fuertes en el mundo. Porque así lo dicen los historiadores, y yo también lo viví, porque recuerden que yo ya estaba vivo para estas épocas. Yo ya le conocí a Dodd Hitler y a todos ellos. ¿Ya? Entonces, entonces, al quitarle a Estados Unidos a Inglaterra y Alemania, Estados Unidos al poder, nadie le podía hacer frente. Ahora, en la actualidad, ¿quién es el único país que le puede hacer frente? En la economía, no Rusia, China. China es el segundo país más importante económicamente a nivel mundial. Y es el único que le puede hacer frente a Estados Unidos, por el poder económico que tiene. ¿Sí? Listo. Y el último, el último antecedente. Miren, pero Estados Unidos y su gente vivió casi diez años, casi diez años, en un crecimiento económico y de libertad. ¿Sí? Ellos estaban soñando, estaban en el freedom. ¿Qué es freedom? Son sueños. ¿Ya? Pero nunca se imaginaron que algo malo podía pasar. Entonces, aquí tenemos estas dos palabritas. Sin embargo, váyanla anotando y ya vamos a poner. A ver, ¿qué pasó en ese sin embargo? 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 Muchas gracias. Andreita, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Donde los estadounidenses dijeron, nosotros somos los dioses del Olimpo. Imagínense en eso. Así que, aquí hay que apuntar algo muy importante. El 29 de octubre de 1929 va a suceder algo muy importante y que ya Joan y Tiffany nos adelantaron. ¿Por qué vamos a comenzar por el primer numeral? A. En orden, vamos a enumerar dos cositas. Entonces, por eso le ponemos en A. Ya no uso el 1 porque arriba ya uso el 1. Entonces, abajo uso el A. ¿Vas a sacar un ratito? Por este día. ¿Vas a sacar un ratito? Ya les bajo el subtítulo y para que quede una solo quinta, ¿ya? Ahí está. Esto es lo que comenzó a detonar la crisis en Estados Unidos. El 29 de octubre de 1929 sucedió algo muy importante. En Estados Unidos se había estado gestando, o se había estado formando una burbuja inflacionaria. ¿A qué se refiere esto de una burbuja inflacionaria? Es decir, que se vendían acciones en la bolsa de valores, pero estas acciones no tenían ningún valor, ningún respaldo en oro. ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento les dije que las monedas deben tener un respaldo en oro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Un segundito, Micael. Entonces, a Estados Unidos no tener esta reserva en oro, no tenían que sustentar las acciones que vendían el mercado internacional. Es como lo que hoy conocemos como los bitcoins. ¿Qué son los bitcoins? Son una moneda digital que circula a nivel mundial, pero que no tienen el sustento en oro. Es decir, por eso es que hay días en que estos bitcoins están muy arriba, y hay otros días en que los bitcoins, esa misma moneda, está abajo, y no valen nada. Y las personas que han metido mucho dinero, tienen una gran posibilidad de perder todos sus ahorros. Es lo mismo que pasa ahora y que pasó en 1929. Como no había oro para esas acciones, para poder sustentar las medicinas. No, yo tengo 100 acciones aquí, tengo un plan de oro para poder sustentar esas 100 acciones. Como no había eso, no tenían que estabilizar la economía, y ¡pum! La economía que iba tan bonito como hubo un barco en las playas del Caribe, llegó la tormenta y comenzó a mover el barco para un lado, para otro, para uno y para el otro. Y nadie sabía cómo poder estabilizar esto. Y justo ese día, el lugar más importante en la economía mundial, que se llama Wall Street, que hay una película espectacular de Leonardo DiCaprio que habla sobre qué se hace en el Wall Street, se fue de caída la economía. No podían hacer nada las personas que trabajan ahí en el Wall Street, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y ese día las monedas no valían nada, absolutamente nada. Un dólar, una moneda de un dólar, ya no valía un dólar. Ya no valía nada. Ese día la moneda de un dólar, usted decía, yo tengo una moneda de un dólar, como la canción de la alfada, tenemos un dólar, tenemos un dólar. Ese día, ese billete de un dólar, no valía nada. Pero así nada, no podían comprar nada. Nada, ni un chicle. Hay una anécdota. Un señor a las afueras de Wall Street puso, escuche la anécdota, un señor a las afueras de Wall Street puso su carro y puso un letrero. El carro, ¿saben por cuánto lo vendía? 300 dólares. Un carro, en esos años. Baratísimo. Y nadie le compraba, porque el dólar no valía el dólar. Ninguna moneda valía nada. ¿Por qué? Porque el Wall Street se cayó. Y no es que se cayó del edificio, sino todo el sistema económico norteamericano tomó esa crisis. Por vender muchísimo y no tener sus respaldos. Lo que dicen ahora, como dice el papito, yo solo estiro los pies hasta donde me den las sábanas para no endeudarme. Eso es lo que dicen los papitos, ¿no es cierto? ¿No dicen eso? ¿No les han escuchado? No. Ya, vayan a preguntarles. Vayan a preguntarles a los papitos qué significan solo estirar los piecitos hasta donde me den las sábanas. Vayan a preguntarle hoy y mañana me encuentran. ¿Ya? ¿Sí? Vale, vale. Ok. Segundo. Vamos, Daira. Estamos copiando muy espacito. Vamos. Segundo. Ve. Dígame, Brittany. ¿No me levantan las manitos? No, ok. Aquí viene lo que les contaba, miren. Aquí viene el gran problema. Como estaban vendiendo muchas, 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 muchas acciones, no tenían en qué sustentarlo. Y las acciones las vendían a crédito. Le decía, bueno, a Josué hoy le voy a vender sin acciones. Pero tranquilo, Josué, le voy a vender a crédito a doce meses sin intereses. Entonces, Josué tenía la posibilidad de pagarme lo que valían esas diez acciones en doce meses. Venía Carlos Andrés y me compraba mil acciones. Pero Carlos Andrés me decía, mire, no tengo ahorita el dinero. Le pago a treinta y seis meses sin intereses. Y yo por vender esas mil acciones le decía, bueno, tome, Carlos Andrés, me paga cuando tengo. Al hacer esto, estas empresas se comenzaron a quedar sin sustento económico, sin dinero, sin oro. y ¿qué terminó pasando? El sistema colapsó al no tener dinero y al no tener los respaldos económicos. Dígame eso. ¿Qué es lo que se hace? La K. ¿En los grandes? Sí. Ahí las dientes. Con la H, pero con la H. Con la H, exacto. Con el churito. ¿Ya? Muy bien, vamos por ahí. Vamos, vamos, Aira. Vamos, vamos. Bueno, listo. Ya le hago la en mayúscula, ya. A ver. Bolsa de valores. La Y mayúscula. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? La bolsa de valores de Nueva York. Acabé el proceso de copiar. Gracias, Joan. Muy bien. Y el último punto. El C. Y esto se lo conoce como la gran caída del Wall Street. El Wall Street es la bolsa de valores. Es un edificio grandote que se lo conoce como Wall Street. Sí, hasta ahora existe. Y ese está en Nueva York. Ese está en Nueva York. Están cerquita, vámonos de Estados Unidos. ¿Por qué no nos vamos a Estados Unidos? Nadando, pero es muy peligroso, por eso es que recuerden muchas personas. Es mejor irse legalmente. Es mejor irse legalmente. Porque si usted se va ilegalmente a Estados Unidos, queda, automáticamente le suben al sistema y cuando usted quiera ir a pedir una visa, no le va. Por eso es mejor ir legalmente a Estados Unidos. Nadie? Legalmente, sacando la visa y el pasaporte. Pero la visa es muy complicado sacar la visa a Estados Unidos. porque no a todas las personas lo están. Ese es el inconveniente y por eso es que muchas personas se van de ilegales a Estados Unidos. Un segundito, voy a Zoom. Voy a Zoom. Dígame, Pamelita, Chicaiza y luego Micaela. le quería decir cómo se hacía la cae en manúsculas en cursiva. Ya le le pongo la cámara, le pongo la cámara en el pizarrón porque justo les dice la un segundito. Ahí, ¿se alcanza a ver Pamelita la cae? Ya voy, un segundito. ¿Sí se alcanza a ver? Ya, profe ya. Ahí le dígame. De nada, Pamelita. Dígame, Micaela. Leche, yo me atrasé copiando la 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 tres. ¿Por qué se atrasó copiando? Ya le subo. Yo estaba copiando y ya usted ya bajó. Ya le subo para que le tome la fotito, ¿ya? Un segundito. Voy a subir un ratito solo para que Mica le tome la fotito, ¿ya? A ver, Mica, tómele la fotito ahí de los tres. Ahí está. DJ, espérense. ¿Ya? ¿Sí le tomó? Mica. Aún no, es que aquí no puede tomar el capito. Tiene que tomarle en imprint, imprint y de ahí le pega en o en Word. ¿Ya? ¿Sí, Mica? Dígame Tiffany y luego Alison mientras Mica va a coger. Igual que ahora, igual que ahora viajar, tratando de de ir en carros o caminando para poder ir a la fotito. o en barcos o en barcos porque en ese entonces va a bajar, por favor. Ya le va. Ahí está. Dígame Alison. Vaya. Por favor. ¿Ya? Y lo último. ¿Qué pasó en Ecuador? Mientras tanto en Ecuador es todo de rojo. Ya me gusta un número que pide el azul. ¿Tranquilos? Tranquilos. Bien que les dije antes de que copien con rojo. Con rojo. Mientras tanto en Ecuador. ¿Qué pasaba en nuestro lindo país? Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre vive el Ecuador. ¿Qué pasaba aquí? En nuestro país lo primero es que se deprimió el comercio exterior. pero no es que no significa que se puso triste, ¿no? Sino que ya no se enviaban las mismas cantidades de cacao, de paja toquilla y de caucho. Ya no compraban tanto. Y Estados Unidos como está hundido en esta crisis, mucho menos. Dijo, nos llamó y le dijo al presidente no mandar comercio, no mandar nada, porque no tenía dinero para comprar. ¿Sí? Y no le llamó sino que le mandó una carta porque en ese entonces todavía no había teléfono. ¿Sí? Le mandó una carta y le dijo estimado presidente del Ecuador, no envíen nada porque no tenemos dinero para comprar. ¿Sí? Entonces Ecuador dejó de vender a otros países. ¿Mandé? Y se demoraban como una semana, imagínense. Ya vamos deliriendo. ¿Mandé? Es lo que pasaba. Ahora ya no pasa eso. Usted manda un WhatsApp al otro lado del mundo y en ese instante le llega, ¿se dan cuenta? ¿Y nos podemos comunicar con otras personas desde lejos, 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 lejos? Se comunicaban mediante cartas pero las cartas llegaban en una o dos semanas más dependiendo de en qué lugar del mundo mandaba la carta. Y si mandaba en China unas tres semanas siquiera. Porque como no había aviones las cartas venían en barcos y los barcos se demoran un poquito más que los aviones. Esto provocó el colapso de varias instituciones. Sí, sí, sí. Pero no instituciones educativas sino instituciones financieras como los bancos y muchos negocios. Esta crisis provocó el cierre de bancos y de muchos negocios. Y finalmente, denme un segundo, les voy a bajar todo este renglón a la siguiente hojita ya. Un segundito. José ahí está en una sola hojita las últimas tres. También esto afectó a la estructura productiva de nuestro país. Como nuestro país siempre ha sido agrícola y siempre envía materia prima esto se vio afectado primerito. ¿Sí? Eso fue la afectación principal en esta época. Imagínense. ¿Qué sería de Ecuador si en vez de vender papa vende el puré de papa? Sería mejor, ¿no es cierto? Sería más caro. Pero nuestro país no hace eso. Solo vende la papa. ¿Ya? No hay tarea de estudios sociales para que pueda estudiar bien bonito. Gracias.